El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. La campaña contra los piropos, en contra de los piropos, se lo inventaron las mujeres feas y quedadas. ¿Cómo se? Eh, sí, 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 sí. Dije, dije, no, dije que el piropo es... Apea lo que no camina. ¡Ay! Nadie decía, apea lo que camina. Eso es acoso. Se afenden las feas. Dije que, ah, sí, no. Pero el problema es que las feas tienen que salir a protestar para que las lindas no sean piropeadas porque se sienten excluidas. Yo tengo visa, no me vas a decir otra cosa. Exactamente. Entonces, el pobre Albert Mena ha caído en las fauces de una muchacha que se siente... ¿De otra muchacha? Se siente, ¿cómo se dice? Se siente ofendida por un chiste que se viene haciendo en República Dominicana desde los ochenta. Ya lo sabe. Que no es autoría de Albert Mena. No era Lili que lo hacía ese chiste. Ese chiste se hacía en la época de Lilis. Y hay que explicarle a esta generación de idiotas que se ofenden por cualquier cosa. Sí, mi amor, eres una idiota. Que se ofenden por cualquier cosa. El contexto. Porque muchas veces el contexto importa. A todo esto, ¿quién es Albert Mena? Albert Mena es un joven... El hijo de Jochi. Que Jochi se ha echado arriba. El hijo putativo. Sí, un joven que Jochi se ha echado arriba. Y que trabaja en los medios. Trabaja en los medios. Ya. ¿Qué fue lo que dijo Albert Mena? Déjame buscar aquí en... Está en el portal Más VIP que también le está echando leña al fuego a esto. No relajes. Sí, porque tú sabes que hay que buscar eso view. Hay que buscar eso live. Hay que buscar esa vibe. Mira que Más VIP se maneja bien siempre. Por estarse montándolo viva, muchas... Estás poniendo más huevo que el diablo. Pone Más VIP. Para muchos ha sido desafortunada las palabras de Albert Mena. Para otros se notaron clasistas y racistas. En especial cuando dice carne blanca de la que no hace daño. Ah, no. Es una información. Es decir, que la carne negra hace daño. No, no existe carne negra. Pedazo de animal que escribió esto. Lo que pasa es que en los 80 se extendió mucho a través de la medicina que el exceso a consumo de carne roja era perjudicial para la salud del individuo. Él elevaba los triglicéridos, elevaba el ácido úrico, 20.000 vainas. Entonces los médicos te indicaban el consumo de carne blanca. ¿Cuál es la carne blanca? Bueno, pescado, pollo, pavo, etc. Esa es la carne blanca. Entonces cuando se habla de carne blanca se habla de algo que no te hace daño. Y cuando se le piropea a una mujer con esto es una mujer que está muy buena. Eso es del lenguaje de la calle. Básicamente, que el lenguaje de la calle. Hay que explicarle a esta generación de idiotas el contexto. Y no, y no podemos porque haya un grupo de analfabetos culturales, porque no conoce ni siquiera su propia cultura, renunciar a las cosas que no dañan a nadie. Y si usted encuentra que esto genera un estereotipo, no lo use usted. Si a usted le parece ofensivo, no lo use usted. La corrección política es la que nos tienes a nosotros de rodillas. Yo me resisto, y yo le decía a alguien el otro día, en la medida en que renunciemos nosotros a seguir hablando y a seguir diciendo las cosas que tenemos que decir, estaremos perdiendo la batalla cultural contra aquellos que quieren controlar nuestro lenguaje y a través del lenguaje nuestra mente. Porque tú, cuando renuncias a decirle, por ejemplo, a un pana de creño, dime, negro, ¿cómo tú estás? Como le pasó a un futbolista uruguayo, que en Argentina y en Uruguay, cuando tú le dices negro a alguien, en una forma coloquial de decirle a él, es una pana, amigo, dime, negro. Yo lo uso cada rato. Dime, negro. Eso no tiene ninguna connotación racista. Yo no sé, ¿no? Pero hay gente que le puede dar esa connotación. Y repito, como son perfectos idiotas que se enganchan en esta ola de querer controlar lo que tú dices, porque dicen ellos que les resulta ofensivo lo que tú dices. No es ofensivo. Yo me siento ofendido. Yo como negro me siento ofendido. Y me uno a la campaña, saquemos árbol de la televisión. Oye, oye, ¿qué fue lo que dijo? Espérate, 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 que estaban entrevistando a Carlos Durán, que también es carne blanca, de la que no hace daño. Esa es la novela. Esa es la novela. Sí, hombre, sí. ¿Y tú fuentes de matrimonio? No, pero eres el coche. No, pero juntos. Tenemos un año juntos. ¿Cómo ver el noviazo? Lo que pasa es que ya... Ah, pero ustedes viven juntos. No, 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 no. A veces, a veces, a veces. A veces. Los fines de semana vamos de viaje, nos tenemos que quedar juntos para no pagar dos vistas. Ah, ya entiendo. Carne blanca, la que no hace daño. Ajá. Sí. Se fue por el lado correcto. No hable, no hable, que usted y yo estamos los mismos. Le entregamos a Carlos Durán. De la que no mancha. De la que no mancha. Él no, son los víveres blancos, los que no mancha. Son víveres blancos. Ajá, víveres blancos. Ah, víveres blancos también lo recetaban. A papi lo pusieron. Vamos a eso. Tiene que comerse dos a tres rulos. No, los rulos. Víveres blancos, el que no mancha. Víveres blancos, el que no mancha. Papi se comió un racimo. Él dijo, no, porque el médico le puso comer rulos, guineíto y víveres blancos. Y papi se comía cuatro libras de yautía. Cinco manos de guineo. Papi era una bestia comiendo. Ay, Dios mío. Con razón, nunca se recuperó. Entonces, las cosas blancas son mejores que las negras. Sí. En todo. La magia blanca es buena. Racista. Es verdad. El carro blanco es más vendido en el mundo que el negro. Fíjate que en la película Star Wars, The Dark Side es el lado oscuro de la fuerza. Dalvaire en su freezer lo que tiene eso, el lado oscuro. El lado oscuro. El único que el negro es mejor que el blanco es el chocolate y la vainilla. Entonces, como comencé diciendo, obviamente, el que no conoce el contexto del comentario puede resultarle tal vez novedoso, racista. Déjenme decirle algo. No todas las modas se copian. En Estados Unidos hay una historia y hay una cultura que determina que esa sociedad aparezca en los negros pintándose como víctima porque para ellos pintarse de víctima representa para una parte, para una clase, para una élite, una forma de obtener beneficio y ganancia. Y nadie niega el pasado oscuro que tiene, oye bien, el pasado oscuro que tiene Estados Unidos. El pasado oscuro es malo. Exactamente, que tiene Estados Unidos con el tema de la esclavitud y las leyes de Jim Crow que en muchos estados le negaban derechos, le trataba distinta a las personas. Había una especie como de, no que había una especie, no, había una separación, segregación por raza. Estados Unidos es una sociedad muy compleja y obviamente la cuna de la corrección política por allá, por el año 1920-30 comenzó toda esta vaina y hay que decir qué es la corrección política, que no nace en Estados Unidos, sino que la corrección política nace en la Rusia comunista. Y esa frase que era, negar o tratar de acondicionar lo que se decía a lo que fuera de agrado de la élite gobernante. Cuando un científico, cuando algún asesor decía algo, estoy contando la historia a los incultos para que aprendan, cuando decía algo que no era del agrado y antes de llegar a la última instancia siempre pasaba por el filtro de alguien que decía, lo que usted está explicando, camarada, es, es prácticamente correcto, pero no es lo que quiere escuchar el partido, por lo tanto es políticamente incorrecto. Entonces usted tiene que decir algo que sea políticamente correcto que es lo que quiere escuchar el partido, negar la verdad. Y por eso de ahí en adelante comenzó toda esta ola de tú acondicionar las cosas para que quienes las escuchan les agraden. Entonces el lenguaje políticamente correcto comenzó a esclavizar a los americanos en la década de los ochenta y no ha parado hasta el día de hoy. Hay un montón de autores y de gente en la época de los setenta, de los ochenta, a los afroamericanos, que le llaman afroamericanos, les decía gente de color. Bien, tú sabes que mientras... A la gente de color, alguien se encontró que gente de color era degradante, entonces se inventaron llamarlo pura y simplemente como black people. Ya, son blancos y prietos. Entonces alguien se inventó que black people no era suficiente, que negaba el origen de la persona, entonces tenían que tener la raíz afroamericano. Y no sé en qué esto vaya a terminar. Terminará siendo los nietos de Noé o una vaina así. Pero lo cierto es que cuando tú buscas... Porque lo primero que se plantea es la tesis. La tesis es, lo que tú dices me ofende. Como me ofende, no lo puedes seguir diciendo. Y como ya me ofendiste, tienes que venir a pedirme disculpas. Y yo le recomiendo a cualquier persona que caiga en esto, es la práctica, y de la única manera que vamos a derrotar esta práctica es negándonos a doblegarnos. Si Albermena sale y dice, no, yo quiero aclararle a la gente, quiero pedir disculpas, no tienes que pedirle disculpas a nadie. El que se ofendió que se vaya al diablo, lo repito. El que se ofendió por el chiste, Albermena, que se vaya al mismo diablo, incluyendo a la doblefea, que armó el chiquichou en un programa de radio. Sí. Porque la gente ahora quiere utilizar sus complejos para controlar al otro. Ella es una complejada, no hablaron de ti. Es igual que como cuando aquí decimos cosas, que de una vez nos montan una campañita de cancelación. No, no, no. Eso se va a acabar, ¿sabes cuándo? Se va a acabar de dos formas. Cuando dejemos de darle poder pidiendo disculpas, no te disculpes. O Roberto no cancele. A menos que tú hayas cometido un error intencional y hayas hecho con la intención de dañar, que lo que tú hayas hecho dañara a alguien, o que se haya malinterpretado algo que tú dijiste de una manera que tal vez no fue lo que dijiste, y tú dices, bueno, discúlpame que no fue eso que dije, fue otra cosa. Pero más nada, no hay que salirle a pedir disculpas a nadie. Y el que se ofenda, que se vaya al diablo. Y fin de la historia. Sí, es verdad. La novia de Carlos Durán es carne blanca, de la que no hace daño. La que hizo el comentario, tú eres muy fea, mi amor. Tú sí eres dañina. Ya venimos al ritmo de la mañana, este ritmo 96.5. Comerciales. Pongamos un mago de este lado, señores. Ah, está aquí ya este muchacho. Se le llama. Algo conmigo. Miren. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.